Cuatro sobre las nueve. Está con nosotros la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra, Idoya Mendía. Egunon, ¿libera la desaparición de ETA a la política vasca de un tema o usted cree que todavía cuestiones como el daño injusto causado a la situación de los presos tienen que ser centrales en nuestro debate? En el día a día de la ciudadanía vasca, lo que ocurrió en campo el viernes no ha supuesto ningún cambio. Lo importante para nosotros, para los vascos, ocurrió en el 20 de octubre del 2011. Ahí es donde ETA dejó de matar y dejó de ser relevante en nuestras vidas. Y pudimos hacer una vida normal los que estábamos amenazados y luego en el juego político podemos defender cualquier idea sin miedo a que te maten. Es verdad que la diferencia, lo que de cara al futuro sería relevante, es que todas las fuerzas políticas vascas fuéramos capaces de decir al unísono que matar fue injusto y que nunca hubo una justificación para asesinar por una idea o por una razón de Estado, ni hubo que torturar ni extorsionar. Eso sí, marcaría yo creo que un impas muy diferente, abriría una nueva etapa porque lo que estamos tratando de trabajar las fuerzas políticas en Euskadi es buscar unas bases sólidas sobre las que construir una Euskadi del futuro, para que las nuevas generaciones sepan los valores sobre los que hay que construir una sociedad y para construir ese futuro primero necesitamos hacer esa lectura de mínimos. ¿Acierta Rajoy al resucitar el pacto antiterrorista para tratar este tema? Creo que el pacto antiterrorista fue útil, fue útil en la lucha contra el terrorismo, a la vista está, se acabó con ETA y creo que es un foro en el que puede seguir siendo útil, entonces no entiendo por qué un partido como el Partido Nacionalista Vasco se autodescarta de la participación en el pacto antiterrorista. Se proponen ahora otras fórmulas, foro institucional, gobierno de España, gobierno vasco, gobierno de Navarra, ¿podría ser eso más fructífero? Bueno, yo no he leído nada de un foro institucional, he oído hablar de una mesa de trabajo, un grupo de trabajo, algo mucho más informal, ¿no? Yo creo que la colaboración y el acuerdo entre los gobiernos es útil, ¿no? Y el compartir diagnóstico y el compartir qué medidas tomar, eso siempre es útil. Pero lógicamente existe una mesa que es la mesa del pacto antiterrorista, todos los partidos políticos están representados en el Congreso de los Diputados y por lo tanto allí es donde, bueno, se pueden tomar decisiones y acuerdos que contribuyan a un final ordenado del terrorismo. El PNV dice que ese foro ha quedado ya desfasado por los acontecimientos y además recuerda que ellos nunca han participado en él. Bueno, tampoco participan en el pacto antiyihadista, ¿no? Y creo que el yihadismo y la lucha contra el terrorismo internacional es más necesaria que nunca, ¿no? Porque sigue siendo una amenaza. No entiendo por qué hay partidos que se autodescartan de mesas en las que se pueden tomar decisiones que redunden en beneficio del conjunto de la ciudadanía. Y cuando venimos aquí al tema del final ordenado del terrorismo de ETA, todos somos conscientes de que tenemos que tomar decisiones en los próximos meses. Son competencia del gobierno de España, pero siempre hemos defendido los socialistas vascos cuando hemos tenido liderazgo en el gobierno vasco y en el gobierno de España, pero también cuando hemos estado en la oposición, que los acuerdos entre gobiernos siempre son buenos. Por lo tanto, creo que una cosa no quita a la otra. Que un partido se siente en la mesa del pacto antiterrorista para acordar medidas para un final ordenado del terrorismo, no quita para que luego gobierno vasco, gobierno de Navarra y gobierno de España, desde sus responsabilidades institucionales, acuerden, traten de consensuar posiciones con respecto a ese final ordenado. O sea, que el PNV debería ir, según usted. Yo creo que sí. ¿Tiene sentido mantener el alejamiento de los presos a día de hoy? Bueno, nosotros siempre hemos defendido y practicado una política penitenciaria con visión de Estado, que busca la reinserción de los presos. Es importante que una persona que ha cometido graves delitos inicie un camino de la reinserción individual y que le lleve a reconocer el daño causado y a no estar orgulloso de lo que hizo y a reconocer el daño que ha hecho a esta sociedad, a las personas que viven en ella y que cuando salga sea capaz de vivir en comunidad, respetando a los demás, porque lo que tenemos que buscar es la convivencia, no la coexistencia. La sociedad vasca es muy plural. Creo que la gran victoria frente a ETA de estos 50 años es que aquello contra lo que ETA intentó atentar continuamente, que era la pluralidad de Euskadi, se ha mantenido. Es decir, Euskadi hoy es plural, sigue siendo plural y va a ser más plural todavía porque vienen ciudadanos de otros lugares del mundo a vivir entre nosotros. Bien, bueno, esas personas cuando salgan de prisión tienen que ser personas que sepan vivir en esa pluralidad. Por lo tanto, bueno, yo creo que se puede hacer una política penitenciaria con inteligencia, con visión de Estado y desde luego unos presos que estén más cerca de su entorno familiar, de su entorno de amistades, siempre podrán tener el pulso de la realidad mejor que si están más alejados, ¿no? Al fin y al cabo el cumplimiento de la pena es el mismo, el patio de la prisión es el mismo, pero la diferencia está en que pueden ser visitados más frecuentemente y eso yo creo que puede redundar en una influencia positiva en su evolución necesaria, ¿no? Por el bien de la sociedad vasca. La ponencia parlamentaria que trata estos asuntos cuenta de momento con la ausencia del Partido Popular. ¿Usted cree que el PP puede cambiar, que esa ponencia sigue teniendo sentido tal y como está planteada? La ponencia estamos trabajando en el aspecto de las víctimas, hemos trabajado todo lo relacionado con cómo podemos mejorar el reconocimiento y la reparación a las víctimas. Ahora estamos abordando, bueno, todo lo relacionado con política penitenciaria y memoria, ¿no? Es esto que hablábamos al inicio, ¿no? De cómo podemos hacer que todos los grupos, ¿no? Porque todos los grupos lo hacemos, salvo la izquierda a Berchale, ¿no? En fin, aquí lo que marcaría un antes y un después sería que la izquierda a Berchale diera ese paso definitivo en reconocer que matar fue injusto, ¿no? Y, bueno, en esos trabajos estamos. Creo que el Partido Popular sabe que tiene la puerta abierta, puede entrar cuando quiera a la ponencia y participar de esos debates y de esos acuerdos. Hablemos de otros asuntos de actualidad. Los socialistas vascos, señora Mendía, dijeron, antes del acuerdo entre el PNV y el Gobierno sobre las pensiones, que esos presupuestos, el proyecto de presupuestos iba a ser malo para Euskadi. ¿El acuerdo sobre las pensiones cambia su opinión al respecto? Nosotros defendemos el sistema público de pensiones y eso quiere decir que queremos un sistema público de pensiones con pensiones dignas, con pensiones revalorizables, como con el IPC, como parece que ha acordado el PNV con el Partido Popular en estos presupuestos, pero no para dos años. No como un paréntesis, que es lo que ha dicho Montoro a Bruselas, porque desde Bruselas le han hecho requerimientos con mucha preocupación al Gobierno de España porque no le cuadran las cuentas. No es posible bajar los impuestos y al mismo tiempo acrecentar el gasto en otros capítulos al tiempo que sigue recortando en educación, en sanidad, en fin, en gasto social. Nosotros queremos un sistema público de pensiones sostenible en el tiempo, es decir, para los pensionistas de ahora y para los pensionistas de mañana, para mí, para ti, para nuestros hijos, que tengan un sistema público de pensiones. Y eso requiere acordar en el seno del Pacto de Toledo. Y creo que es ahí donde hay que hacer las propuestas. El Partido Socialista Obrero Español ha llevado todo el conjunto de propuestas que ha hecho en todos estos meses para mejorar y sostener el sistema de pensiones al Pacto de Toledo. Ahora lo que hace falta es que el Partido Popular, junto con Ciudadanos y el PNV, pongan en marcha ese Pacto de Toledo, que son los que parece que están en el acuerdo de gobernabilidad de España. Como pacto, digamos, de transición, para ustedes es positivo. Nunca se puede tildar de negativo si es una subida del IPC, pero nosotros lo que creemos es que esto no es más que un parche, un parche temporal que no soluciona. Lo que tenemos que buscar es la solución al sistema público de pensiones. El sistema público de pensiones español siempre ha sido sostenible y tenemos que seguir construyéndolo. Nosotros creemos en él y creemos que es la única manera de garantizar una igualdad de todos los españoles. Así que trabajemos en el seno del Pacto de Toledo. Si no es negativo, podrían replantearse el no a los presupuestos. No, el PSOE nunca va a votar esos presupuestos porque, como digo, son unos presupuestos que no revierten ninguna de las medidas negativas que el Partido Popular puso en marcha hace ya cinco años y que ha ido consolidando a lo largo de estos seis años que lleva en el gobierno. Estamos hablando del medicamentazo, estamos hablando de un gasto en sanidad muy inferior, estamos hablando de que en educación se gasta mucho menos, estamos hablando de que la política económica del gobierno de España no es una política adecuada para construir una España con una salida de la recesión, porque ya no de la crisis, de la larga recesión económica con garantías de éxito. No está poniendo a salvo al país de una futura crisis económica. No hemos cambiado el modelo económico. Por lo tanto, nosotros no vamos a votar a favor de esos presupuestos. Y creemos que dentro de los grandes problemas que tiene que abordar el gobierno de España, el principal, y así lo puso Pedro Sánchez al inicio de este año, es las pensiones. Y nosotros seguiremos estando con los pensionistas en las manifestaciones defendiendo un sistema público de pensiones que no solo tenga la garantía del IPC como revalorización anual, sino que tenga garantizados los ingresos y los recursos suficientes para que sea sostenible en el tiempo, porque de nada sirve que te suban el IPC en el 18, ya veremos en el 19, y luego en el 20 vuelvas al 0,25. Aquí de lo que se trata es de consolidar y garantizar el futuro. ¿Una pensión mínima de 1.080 euros es viable? Yo creo que tenemos el gran debate, el gran debate, y lo comentábamos antes de que iniciáramos esta conversación, es la pensión mínima en España, porque hay pensiones que están por debajo del umbral de la pobreza. Por lo tanto, de lo que tenemos que hablar es de esas pensiones mínimas. ¿Cómo podemos ir subiéndolas y dotándolas para que tengan un umbral de dignidad? Ese es el gran debate en España. Ese, junto con cómo hacemos sostenible el conjunto del sistema y la revalorización de las pensiones. Pero sí es verdad que hay un grupo muy importante de pensiones muy pequeñas que tiene que ser un objetivo prioritario el marcar qué solución damos a esas personas. Y no tienen que ser parches autonómicos, tiene que ser una solución global para todos igual. Pero ¿se puede pensar en que 1.080 euros como mínimo para todos es algo que se podría sostener? Yo no me fijaría tanto en la cuantía, en una cuantía concreta, 1.080 o 1.000 o 1.200 o 1.900, sino en cómo hacemos una planificación adecuada, realista y sostenible. Quiero decir, ese es el tema. Tenemos el problema de las pensiones mínimas, tenemos el problema de la revalorización y tenemos la cuestión pendiente de cómo sostenemos las pensiones por la parte de los ingresos públicos. Bueno, esas tres cuestiones son las que hay que abordar. Ponencia de autogobierno, ¿tiene sus ritmos? ¿No va a toda velocidad? Bueno, va a una velocidad adecuada, yo creo. Al tiempo que se está llevando a cabo la parte de participación ciudadana, los grupos parlamentarios estamos trabajando en ir aproximando el texto que luego entregaremos a los expertos para que elaboren la propuesta articulada. Yo creo que va todo más o menos en tiempo. ¿Se puede pensar en un texto ilvanado, sólido y con amplio consenso? Nosotros creemos que seguimos creyendo, a pesar de los textos que algunos grupos parlamentarios han presentado, como el Partido Nacionalista Vasco, que ha presentado un texto que recuerda mucho al texto de Ibarretxe, y ya sabemos cómo terminó la propuesta de Ibarretxe, creemos que es posible hacer una reforma estatutaria que modernice el país, que consolide la Euskadi social que hemos construido en nuestros 40 años de autogobierno, los vascos, y que sea viable y legal, y que lo podamos hacer en esta legislatura. Yo sigo confiando. O sea, que no le gusta el texto del PNV. A ver, es el texto del PNV, ahí cada uno tiene su texto. Nosotros hemos presentado el nuestro con unas propuestas que creemos que pueden tener una cierta aproximación a otros grupos parlamentarios, pero todos sabemos cómo terminó el planteamiento de Ibarretxe, y la propuesta que el Partido Nacionalista Vasco ha registrado recuerda mucho al planteamiento de Ibarretxe. ¿Qué tendrían que quitar para que se pudieran entender con ustedes? No es una cuestión de quitar o poner, es una cuestión de que hay que hacer un planteamiento dentro de la legalidad y en el seno de la ponencia parlamentaria. Estamos al inicio de la misma, iremos viendo cómo va desarrollándose y qué voluntad demuestran los diferentes grupos políticos. Pero desde luego nuestro punto de partida y el punto final siempre es la legalidad. Por lo tanto, dentro del marco legal, nosotros nos moveremos, pero siempre dentro del marco legal. El marco legal puede ser muy interpretativo en cuanto a términos, denominaciones, nación, etc. ¿Ustedes hasta dónde están dispuestos a llegar? Pues como digo, dentro de la legalidad, hasta donde se pueda llegar, defendiendo sobre todo y no perdiendo el objetivo, que a nosotros lo que más nos interesa es modernizar el autogobierno vasco, mejorar el entramado institucional para que sea más operativo, más ágil, con menos duplicidades y sobre todo consolidando los derechos que de verdad importan a la gente. El derecho a la vivienda, el derecho a la renta de garantía de ingresos, a una sanidad, introduciendo el vector de la igualdad de mujeres y hombres en todas las partes del estatuto de autonomía. En fin, en esas cuestiones. Es verdad que hay otros partidos que están más preocupados por la soberanía, la bilateralidad, el término nación. En fin, todas esas cuestiones legítimas son sus opciones. Debatiremos y espero que podamos alcanzar acuerdos, como digo, dentro de la legalidad y sobre todo que sean útiles para los ciudadanos. ¿En qué plazos nos movemos? Porque a la vuelta del verano ya vamos a estar prácticamente en precampaña hacia las municipales y las folares y no sé si eso va a influir de alguna manera en todo este debate. Bueno, pensando que en estos meses de aquí al verano va a tener parte la participación de los ciudadanos, es decir, es cuando se va a desarrollar la participación y se van a recoger las aportaciones ciudadanas que se depositarán en el Parlamento y al mismo tiempo los grupos parlamentarios estamos trabajando en ese texto de bases, pues entre el verano y el después del verano se hará el encargo a los expertos que tendrán unos meses, que pueden ser ocho meses, nueve meses para elaborar la propuesta articulada y después, pues bueno, vuelta al Parlamento, al foro parlamentario. Hablando de elecciones, hoy le ha dejado dos recados al PNV, uno que debería ir al pacto antiterrorista y otro sobre el autogobierno, que el texto que ha presentado se parece mucho al texto de Ibarreche en su día. ¿Va bien la coalición? Sí, es que no tiene nada que ver, somos partidos muy diferentes, que tenemos visiones de país y opiniones muy distintas, pero que fuimos capaces de acordar un programa de gobierno y el programa de gobierno está funcionando bien, se están abordando los retos que tiene Euskadi como sociedad en este siglo XXI, razonablemente bien, así que sí, el pacto de coalición de gobierno va bien. Y doy a men días, que ricasco. Eso ahí.